Y por supuesto que estamos en la época de las celebraciones de la celebración del año nuevo y la tarea de hoy es un poquito de exhibicionismo, un poquito de complicidad, un poquito de todos esos ingredientes que siempre es importante tener y mantener en la relación de pareja. Hoy te proponemos tener sexo en el antro. Así es, en alguna de estas celebraciones muy posiblemente tú vayas a celebrar la entrada del año nuevo en alguna discoteca y ya sabes que entre el baile y todo esto, la intención no solamente o no es estrictamente el hecho de la desnudez y un acto coital, dependiendo también de qué antro vayas, porque puede ser que haya algunos que sí lo permitan. Aquí la intención es tener la creatividad y la complicidad para poder lograr la estimulación del uno con el otro y poder llegar, si así lo quieres, al orgasmo o simplemente empezar a prender la batería. Estar entre la pista, entre muchas personas puede ser un buen lugar para esconderte y lograr esta fantasía y por supuesto esta creatividad y oportunidad que entre los dos se den. También pudiera ser parados en la barra, como una forma de esconder un cuerpo tras el otro, en la mesa, debajo de la mesa tantas cosas que pasan y ya lo decía Luis Miguel, hasta lo cantaba, en el baño del antro, que bueno, muchas veces es un perfecto lugar, sobre todo si te vas al baño de discapacitados, que hay más espacio. Tú busca la forma de poder cumplirlo, pero en una de tus celebraciones de año nuevo, date la oportunidad de crear algo que incluya un poco de complicidad, claro, respeto a los demás, pero busca la forma. Esto puede ser de lo más divertido y ya sabes otros tips que te hemos dado a lo largo de Sexo con Roberta. Si usas un vestido, se facilita. Ahora, no solo o no la intención sería que busques un acto coital, sino el poder ir cachondeando y prendiendo los motores para después celebrar en grande y que por supuesto esto sea una situación divertida y una travesura erótica. ¿Qué te parece nuestra tarea de la semana? Pues bastante atrevida, ¿no? Y a veces esas partes de atrevimiento facilitan más el erotismo en la relación de pareja. Y es que ya estaba leyendo yo hace un momento cómo es que de repente lo tradicional y el respeto y la costumbre deja de un lado esta parte de la diversión, de la complicidad, de la creatividad, del entusiasmo. Y a veces es justo esta una gran motivante de lo que hoy platicamos contigo, de por qué es que muchas veces hay infidelidad en la relación de pareja. Hemos perdido como, ay no, qué flojera, mejor al ratito. Como un cierto tedio, ¿no? En la relación y que ese estilo de tareas podría despertar esa parte que a lo mejor se ha dormido o bien mantener esa parte si es que está despierta. Y fíjate lo interesante. Y este sería quizá un tema de reflexión que te invitamos a tener. ¿Por qué es que si nos permitimos estas cosas cuando andamos quedando, cuando tenemos una relación, cuando queremos quedar bien y no lo hacemos ni nos esforzamos por el hombre o la mujer a la que amamos y con la que estamos en una relación de compromiso? Sí, es exactamente lo que pasa cuando eres novio, que tratas de verla en cualquier oportunidad y en cuanto se casan, se dejan de ver. Y entonces, aquí es importante, recuerda que el hecho de que ya haya una estabilidad, contrato, como lo quieras llamar, no significa que ya lo des por hecho. A veces eso es uno de los principales asesinos, pensar que las cosas ya están dadas y que no tenemos que esforzarnos día a día. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.